En Libertad, con Jano García. Cuentan las crónicas del 7 de diciembre de 1585 que el tercio del maestre de campo Francisco Arias de Bobadilla, compuesto por unos 5.000 hombres, combatía durante la Guerra de los 80 años en la isla de Bómel. La situación era desesperada para los tercios españoles debido a la escasez de víveres provocada por el asedio de las tropas enemigas. El enemigo propuso a las tropas españolas la rendición, pero la respuesta fue la siguiente. Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos. La respuesta provocó que el comandante holandés diera la orden de abrir los diques para acercar a las tropas españolas, obligándoles a agruparse en la colina donde se alzaba la iglesia de Empel. La derrota parecía segura. Los españoles empezaron a cavar trincheras para defenderse y morir con honor. Durante esas labores, un soldado español encontró una tabla con una imagen de la Inmaculada Concepción. Aquel hallazgo fue interpretado por las tropas españolas como una señal del cielo. Esa misma noche, un viento gélido descendió sobre el río Mosa y las aguas se congelaron. Este hecho, que los españoles consideraron milagroso, cambió completamente el signo de la batalla. Los barcos holandeses tuvieron que retirarse para no quedar encallados en el hielo, y los españoles pudieron romper el cerco y lanzarse al ataque contra los enemigos que huyeron despavoridos. El almirante holandés, atónito ante lo ocurrido y a pesar de la superioridad numérica, afirmó. Tal parece que Dios es español a lograr tan grande milagro. ¡Comenzamos! Y de vuelta al presente, hoy 19 de junio de 2022, para concluir la temporada en libertad, estará con nosotros don Federico Jiménez Losantos, un invitado que habían pedido en numerosas ocasiones y que, por supuesto, queríamos traer al podcast, pero que lo habíamos reservado para el último episodio de la tercera temporada en libertad. Hablaremos de España, hablaremos del futuro de la nación, a pesar de que nuestro presente no es muy brillante y el futuro tampoco tiene muy buenas expectativas, sobre todo en términos económicos, después de verano, y el crisis social, crisis económica, también energética. En definitiva, estamos viendo un momento complicado para lo que es España, pero España, como comenzábamos con ese milagro de Empel, es mucho más que sus instituciones en un momento determinado, que sus políticos, que una situación que es algo temporal es algo que trasciende más allá. Y España ha tenido momentos muy complicados a lo largo de su historia, pero siempre, siempre ha conseguido sobreponerse. Eso sí, a través del esfuerzo y del sacrificio y, sobre todo, de no perder nunca la esperanza. Esa esperanza, esa fe que tuvieron los tercios españoles en esa batalla y que, en definitiva, es una buena metáfora de lo que es España. Cuando parece que está todo perdido, en el último momento aparece el espíritu español para conseguir que, de nuevo, España vuelva a triunfar. Y, en este caso, nosotros no dejamos de ser parte de... Ha cambiado mucho la historia. Evidentemente, no son los tercios los que determinan el futuro de la nación, pero sí la sociedad española tiene mucho que ver y, a lo largo de la historia, también hay muchísimos episodios en los que se ve reflejado. Así que vamos a hablar con Federico de todo eso. Vamos a hablar también, aprovechando su enorme experiencia, que son muchísimos años, al pie del cañón todos los días y sus conocimientos, pues vamos a ver hacia dónde va nuestro país y qué es lo que podemos esperar. Como les digo, este será el último podcast de la temporada porque ya me retiro, retiro literario para poder centrarme única y exclusivamente en mi nuevo libro y es que no es imposible. No hay manera de poder centrarse y uno hace falta que esté desconectado del mundo. Y eso sí, lo que haré, para no dejarles tanto tiempo sin contenido, será coger los fragmentos más interesantes de esta temporada en Libertad, que desde luego no sé cómo agradecerles el interés, la confianza. Son más de 140.000 oyentes de media, semanales, cada podcast, uniendo YouTube y iVox. Y esto desde luego que cuando se comenzó esta aventura, que fue en octubre de 2019, fue cuando empezamos a realizar los podcasts, en ningún momento, en ningún momento pensé que iba a tener tanta repercusión, teniendo en cuenta el contenido que tratamos, teniendo en cuenta que no es entretenimiento, ni show, ni chismorreos, sino que hablamos de cosas profundas y que realmente son dos horas de podcast, a veces hora y media, otras veces menos. Y es algo que no es habitual cuando la mayoría son vídeos cortos y vivimos en esa sociedad cortoplacista. Y este podcast en realidad lucha contra eso y lo que intenta es despertar la reflexión, el que ustedes puedan también adquirir unos conocimientos con los invitados que traemos, intentar alumbrar, dar un poco de luz en la oscuridad en la que estamos sometidos. Y luego también es verdad que es gracias y agradecidos a todos los oyentes, pero especialmente a los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVox, que son los que permiten que este programa se haya podido emitir cada domingo y que, si todo va bien, también volvamos la próxima temporada, que sería ya la cuarta. Empezamos con la primera temporada, 35.000 oyentes de media, pasamos a los 100.000 en la segunda, concluimos en los 140.000 en la tercera. Más de 550.000 personas que escuchan mensualmente un podcast que está dedicado a la reflexión y sobre todo al pensamiento crítico, a la libertad de expresión, al escuchar a gente que a lo mejor no estamos de acuerdo con ellos y es lo que hemos hecho. Hemos traído, pues en fin, ustedes ya saben la lista de invitados que ha venido a este podcast, gente de diferentes ideologías, de diferentes formas de ver la vida, con diferentes preocupaciones, pero que al menos es lo que he intentado el que está enfrente de la pantalla o el que está escuchando el podcast con sus auriculares reflexione, se plantee hacia dónde vamos, se plantee incluso sus propias convicciones y sobre todo que descubra nuevos mundos que muchas veces son desconocidos y encontrar gente interesante y traerle al podcast es una meta y por eso también, entre otras cosas, hoy está Federico Jiménez Los Santos con nosotros, porque cumple a la perfección ese papel. Eso sí, durante mi ausencia sí que habrá podcast exclusivo. Voy a dejar en los comentarios tanto el enlace para Patreon como para miembros del canal de YouTube, como suscriptores de iVoox, por si ustedes no solo quieren colaborar ni formar parte de esa comunidad que permite que este podcast vea la luz y que en definitiva pues yo sea independiente, pueda deberme solamente única y exclusivamente, aunque les moleste a muchos y eso es realmente lo que detesta tanta gente, que solo me debo a ellos, lectores y oyentes, que son los que me permiten poder dedicarme a esto, decir lo que me dé la gana, cuando me dé la gana y como me dé la gana. Y eso es algo que en este país se penaliza mucho y que no soporta la mediocridad y la indigencia intelectual. Pero bueno, si quieren formar parte de esa comunidad y también poder tener acceso a todos los podcasts exclusivos hasta la fecha, no solo los que habrá en julio y en agosto, pues lo pueden hacer en los enlaces que les voy a dejar en los comentarios. Hemos abordado temas, el último el miércoles pasado, el último podcast exclusivo, el del mes de junio, es la historia criminal del comunismo, con Fernando Díaz Villanueva como invitado. Hemos abordado el franquismo, hemos abordado el fascismo, hemos abordado la historia de Israel, hemos también abordado la figura de Madame Mao, la historia de China, la construcción de un imperio, tres episodios fascinantes. Hemos también hablado de Rodolfo de Habsburgo y esa historia de amor, cómo cambió la historia, cómo los sentimientos amorosos, en este caso, también juegan un papel fundamental en el devenir de la historia. Hemos hablado de Pol Pot, el mayor genocida de la historia, hemos hablado de Mao, por supuesto, en el último podcast también, de Stalin, de Lenin, en fin, no sé, me dejo Bobby Fischer, el genio del ajedrez, también hemos hablado de él, y me dejo algunos, seguro, porque son varios los podcasts exclusivos, y también lo habrán julio y agosto. Así que si desean colaborar, si desean que este podcast siga y pueda continuar en una próxima temporada, les dejo los enlaces y, por supuesto, tendrán el mes de julio y agosto su podcast exclusivo, eso siempre, porque yo tengo muy claro quién me debo, tengo muy claro quiénes son mis jefes, y mis jefes son ustedes, oyentes y lectores, que permiten que yo pueda decir, traer y hacer lo que me dé la gana, sin tener que dar explicaciones y, sobre todo, sin tener que pedir permiso. Y eso hay gente que lo lleva muy mal. Vamos a dejar una pequeña pausa para que dejen su último like y comentario de esta temporada y ya vamos con la entrevista a don Federico Jiménez de los Santos. La entrevista. Pues como les adelanté, para concluir esta temporada tenemos un invitado muy especial y que además han pedido en numerosas ocasiones. Don Federico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Don Jano, muy bien. Me siento raro estando yo aquí y entrevistándote a ti y no tú como director. Y no yo entrevistándote a ti. Pues todo llegará, ¿eh? O sea que... Bueno, bueno. En primer lugar, gracias porque acabas de terminar el programa y sé que tú tienes unos horarios... Sí, sobre todo día de calor, duerme poco, seis horas de programa, pero que menos, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevas ya con estos horarios y esta vida en la radio? Pues yo antes me levantaba a la hora de comer. O sea, yo empecé con un horario siempre nocturno y cuando me toca hacer la mañana en la cope, pues entonces estuve todo el verano entrenándome en Miami, levantándome al amanecer y yendo con música de rock a andar para cambiar el ritmo. Y desde entonces ya no he parado. O sea, me he levantado siempre, pues entre cinco y media, seis, según... Yo procuro grabar, salvo que haya novedad, pero si no, prácticamente cuando no hay periodistas por la noche no pasa nada. Lo cual demuestra que sin periodistas el mundo funciona casi mejor. Entonces yo grabo la introducción del programa, el editorial de las seis por la noche, a las doce menos cuarto, una cosa así, ya con las noticias ya terminadas, y en directo de siete a doce. De siete a doce. ¿Y de duermes a qué hora? Yo cuando duermo de verdad es por la tarde. Yo creo que en la siesta yo no tengo, no pongo reloj. Yo ahora cuando acabe, y acabe contigo, que sí, cuando acabe con la entrevista, pues entonces iré a casa y procuraré aterrizar. Claro, quieras que no, estás acelerado y tal y cual. Entonces empiezo a ver, pues veo algo de televisión mientras tomo algo, algo ligero. Y entonces me voy a dormir y sin reloj duermo lo que necesite, hasta que me despierto. Y cuando duermo de verdad es por la tarde, porque por la noche estoy pensando en el programa, he grabado, tal, quieras que no lo tienes de alguna manera en la cabeza, duermes a tirones. En cambio, por la tarde duermo de un tirón lo que necesite el cuerpo, que es una hora, una, que son tres, tres horas. Madre mía. Y luego ya escribo, y luego pues ceno, y veo series y esas cosas que hay que hacer. ¿Y esto llevas haciéndolo cuántos años? Porque con la mañana... Pues yo empiezo a hacer la linterna, a dirigirla y a presentarla en 98 cuando muere Antonio, o sea que llevo pues un cuarto de siglo. Y escribiendo en los periódicos este año hace 40 años. ¡Qué barbaridad! 40 años que empecé como jefe de opinión de Diario 16 y columnista. Yo estaba de profesor de literatura en el Lope de Vega, de Madrid. Me convenció, no sé muy bien por qué. Bueno, sí sé, porque Pedro quería que el Diario 16 fuera pues como el país. Pedro es Pedro J. Pedro J. El único ahora ya es, no sé, Cruz J, pero en esa época era Pedro. Claro. Y entonces él tenía, sabía que mi editor era Pradera, yo cuando vivía en Barcelona, pues Javier Pradera es el que edita las dos primeras antologías de hazaña, que son las únicas que hay. Las editó ya a comienzo de los 80 de discursos y de ensayos y Pradera el jefe de opinión del país. Y entonces Pedro tenía el capricho de que yo fuera el jefe de opinión de Diario 16. Y al final me convence mi madre y me dice, pero Vigico, un puesto fijo, adjunto a la Cátedra de Literatura, en la calle San Bernardo en Madrid, el centro de la capital. ¿Qué necesidad tienes de meterte en esto del periodismo y tal? No has tenido ya bastantes líos. Y yo, no mamá, pero si es que además esto es compatible. Iba y ese año Marabal hace prácticamente incompatible ser profesor con escribir. Antiguamente la gente siempre era profesor de instituto, catedrático o adjunto a la Cátedra, porque con pocas horas a la semana tenías tiempo para escribir y un puesto fijo. Para lo que pudiera ser, pues luego derechos, civiles, pensiones, etcétera, ¿no? O la sanidad. Pero Marabal se lo cargó. Entonces la tradición, Antonio Machado, Jiménez Caballero, Gerardo, Diego, todos, Antonio Domínguez Ortiz, son catedráticos de instituto. Porque el instituto te daba, con la dedicación pequeña, muchas horas para poder escribir y tal. Y aquello, pues al final me lo puso imposible, pedí una excedencia y ya está hoy. Qué barbaridad. Porque tú en realidad no estudiaste periodismo, tú estudiaste filosofía y letras y luego hiciste, es verdad, te especializaste en filología... Yo hice filología hispánica, como se llamaba entonces, que era literatura y lingüística. Con el doctorado se podían hacer entonces en la Universidad Central de Barcelona clases también de filosofía. Yo estudié, me acuerdo, en una de las asignaturas, dedicamos medio año a la introducción a la fenomenología del espíritu de Hegel. Que es de esos placeres intelectuales que sirven simplemente para ver un cerebro privilegiado, cómo se desarrolla y cómo funciona. Y era la época dorada de Barcelona, que yo he contado en la ciudad que fue, cuando venían a contarnos las novelas que estaban escribiendo Vargas Llosa, García Márquez, Donoso, que es que vivían allí. Iban a contarnos la novela que estaban escribiendo a las clases de literatura hispanoamericana. Que ahora lo piensas, bueno, no puede ser. Pues sí, puede ser, es más, podía ser. Y después, pues García Márquez, yo recuerdo un día que quedamos en el Flash Flash, que era una tortillería que había ahí por Bocaccio y tal. Y entonces, pues esa gente, que ahora luego son grandes mitos, grandes figuras literarias, en aquella Barcelona que estaba, que era el hervidero intelectual de España en los años 70, pues es que verá, luego te das cuenta del privilegio que has tenido, ¿no?, de vivir en aquella ciudad. Pero yo había tenido también el privilegio de vivir final de los 60 en Teruel con una serie de profesores allí en el instituto. Hace un momento estaba la alcaldesa de Teruel y digo, cuando yo llegué a Zaragoza a hacer los comunes, que dice los comunes en Zaragoza y la especialidad, solo se podía hacer en Madrid o en Barcelona. En esa época tiraba más Barcelona. Había muchos profesores aragoneses, estaba Bleco Apadre, Castro, Mainer, gente con la que estudié luego filología, ¿no? Y entonces, fíjate, el otro día leía que se ha celebrado el centenario de Jack Kerouac on the road. Y yo leí, no ya en el camino, yo leí los vagabundos del Dharma cuando estaba estudiando Preu en Teruel. Y leíamos a Kafka, y leíamos a Proust, y leíamos a Freud, porque con Sanchis y la Bordeta teníamos una biblioteca, todo lo que salía, la naciente alianza editorial, etc. Es una formación que tuvimos absolutamente extraordinaria. O sea que la vida, a veces, tú naces en el pueblo más extraño, más perdido, ahí en los montes, y sin embargo te va dando cosas que, si tienes la suerte de que te toque una época buena, buenos profesores, y luego tú tienes algo de memoria y de talento, y sobre todo ganas de aventura, porque está la diferencia de esa generación, la mía, con la vuestra, por ejemplo, es que la nuestra estaba el mundo por estrenar. Y además lo estrenábamos, porque era un cambio de época, había una mentalidad muy ingenua, pero muy sana, hay que crear cosas nuevas. Yo he creado unas cuantas revistas, he hecho libros y tal, desde muy crío, pero porque me he criado en ese entorno las cosas, si no hay, se fundan, se inventan. Entonces, la España de esos años, final de los 60 y los años 70, o ya de la transición política, pues es una España extraordinaria, que ahora la ves y te parece ingenua y hortera, pero tenía una cosa que ha perdido, que es el sentido del futuro. Tenía ambición de futuro, creía en sí misma, creía que podía encontrar cosas, y efectivamente, como las buscaba, pues las encontraba, naturalmente. Quizás entusiasmo por entusiasmarse, que tenía tu generación, la nuestra es verdad que no la tiene. Pues es que tenéis menos motivos, tenéis muchas más cosas, pero tenéis más precauciones, hay más antídoto. Ese final de los 60, ese es en todo Occidente, y España no era distinta, es del régimen político. La represión sexual era la misma en Francia, en España, en Portugal y en Italia, o sea. Pero el clima de que, el del 68, que es lo mismo Bustock, la generación, los hippies, y es también el 68 francés, una mezcolanza, que básicamente es que el mundo se puede cambiar. Luego te das cuenta que, como no cambia el humano, el mundo no se cambia, no se cambia. Cambian cosas de la civilización, pero eso lo vas viendo después. Pero ese impulso de crear cosas nuevas, pues no lo ha vuelto a tener Occidente. Y la verdad es que muchas de las cosas que ahora vuelven, incluyendo las malas, son hijas del 68. Sí, ahora hablaremos de eso, pero antes, tú te especializaste en Bayinclán, ¿no? Creo que hiciste tu tesis. Hice la tesis, afortunadamente no la he publicado. Bueno, tesis, que ahora sería súper tesis. Perfectos de Bayinclán. Bayinclán se ha dicho que no se puede representar, porque en las acotaciones, que son las notas que él pone, son a veces mayores incluso que el texto del teatro, y que es irrepresentable. Entonces yo, como estaba entonces muy metido en la semiótica, el psicoanálisis y tal y cual, todo viniendo de Teruel, ¿eh? Yo leía a Humberto Eco, a Julia Cristeva. Entonces la tesis es una tesis muy formalista, muy el estilo Bakhtín y tal, y muy pomposa, muy fatua, bueno, con unas cosas muy alambicadas, que ya digo, menos mal que no publiqué. Pero es, digamos, fruto de la época. Era también una época, en ese sentido, muy aventurera. Yo recuerdo que cuando presento, me dieron el sobresaliente por unanimidad, tal y cual, y entonces yo pensaba, bueno, ¿y ahora? ¿De qué voy a vivir? Porque claro, tengo que trabajar. Entonces fui a ver a Ablecua y le digo, bueno, hombre, Federico, como tal. Digo, pues mire, vengo, porque le había mandado una carta. Digo, si a mí me gustaría, si puedo trabajar en la universidad, con usted en el departamento, pues me encantaría, tal. Ya que tengo aprobada la tesis, los cursos de doctorado, tal. Y entonces me dice, pues, es que este año no te puedo dar nada. El año que viene, sí, pero es que este año no tengo presupuesto para nada. Pues es que me han ofrecido una cosa en un instituto piloto. Digo, hombre, yo el año que viene me encantaría que llegaras aquí. Pues no lo sé, no lo sé, porque yo lo que quería era coger una casa, irme a vivir con mi novia y tal. Y cogí el instituto piloto. Es que había trabajo. Tú acababas una carrera. Y tenías opciones. Tenías opciones. Te venían a buscar. Ahora eso parece imposible. No, pues hubo una España de pleno empleo, también en la universidad. Por supuesto, yo hice unas oposiciones solo, para la plaza fijana, pero ya va años dando clase. Y la verdad, lo que recuerdo de, he estado 10 años de profesor en total, es una, la única cosa que tengo claro es que los padres tienen que estar a una distancia no menor de 10 kilómetros del centro donde estudian sus hijos. Sobre todo si son hijas. Yo tenía aquí en el Lope de Vega, que es el mejor instituto que yo he tenido, estaba a clase de preu, chica de 17, 18 años, más mujeronas tremendas, y papás, muy papás de la artista. Y entonces eso venía, es que mi niña es de sobresaliente. Pues a niña yo le he dado un 8, le he dado con un canto en los dientes y que no lo eche del despacho. Porque esta cosa de, es que mi hijo, los padres tienen que respetar la autonomía del profesor. Y el profesor tiene que tener la responsabilidad de seducir al alumno, convertirlo en amigo, amante, que le guste tu asignatura. Y si le gusta tu asignatura, le estudiará. Y si no, no le estudiará. Yo como he nacido casi en una tiza, porque mi madre era maestra, me crió en la escuela, yo siempre he sabido que todo depende en la enseñanza de que tú creas que tienes algo que transmitir. Y si tú te lo crees, funciona. Y si no, no funciona. Y el gran problema de la cultura ahora es que los profesores han dejado de ser profesores. No creen en su función. Yo afortunadamente pertenezco a una época que creían. Y de hecho ya no se dice maestro, se dice profesores. Mal hecho, porque un maestro es la cosa más noble que hay, maestro. O sea, el magíster es el maestro en general, pero que te transmite cosas. Y que él es maestro, y solo puede ser maestro, no puede ser colega. El maestro es el maestro y tiene unos límites de actuación. Eso yo se lo agradecí mucho siempre a Pepe Sánchez, a La Bordeta y tal, que siendo amigos nunca se rompió la barrera generacional. Bueno, amigos, profesor, alumno, nunca colegas. Uno sabía más y tenía que ayudar al otro a saber más. Ese sentido básico de la enseñanza, por desgracia, se ha perdido. Y en realidad no deja de ser como, digamos, la forma natural que tiene el ser humano de transmitir de generación en generación los conocimientos previamente adquiridos. La obligación moral que tiene. Que ahora como vivimos en una época que parece que lo antiguo es como que no vale para nada, que incluso nos reímos de épocas pasadas, lo miramos con una soberbia moral y una... Absurda. Bueno, porque se cree, eso es una estupidez actual, el adanismo que se ve también en muchos políticos que creen que acaban de descubrir. Bueno, los taraos estos de Podemos, diciendo que se ha equiparado el salario del hombre y la mujer. En el año 81, por ley, un ministro de la derecha de UCD, Calvo Ortega, que llamaban el panda, lo hizo, está en la ley, en el primer gobierno de UCD, de derechas. O sea, que lo dice taxativamente, no puede haber ninguna discriminación por razón de sexo. Ahora es cuando han introducido una discriminación de sexo, que se ha cargado el Estado de Derecho con la maldita ley de violencia de género y todo lo que le cuelga a la trans, el sí es sí y no también, etc. Pero hay una cuestión en esta época. El otro día Sánchez Tortosa, que lo entrevistamos aquí, decía, somos entretenedores de jóvenes, ya no somos profesores. Ni ellos vienen a aprender, tanto a la vida colgados de un móvil, es otra generación, es otra cultura, es un cambio antropológico y la verdad es que no sabemos a dónde nos va a llevar. Yo creo, sin embargo, que como es tan incomparablemente menor esta cultura básicamente audiovisual, de efectos especiales, de chispas y tal, vamos a lo que Verdeaev llamaba la nueva edad media, que va a ser nueva en el sentido de volver a los copistas, a leer, a escribir, a aprender latín, a aprender español, los clásicos. Es decir, que iremos a centros de conservación de la cultura occidental. Porque, desde luego, el mainstream que hay ahora es de liquidar como sea la cultura occidental y hay que preservar como sea la cultura occidental, ¿no? Ahora, no hay vallenclar ni de esperpento. ¿Es España un esperpento? No, no, España tiene de todo. O sea, España, afortunadamente, como es prácticamente después de Roma, es la civilización más importante que ha habido. Entonces, tú, si te fijas bien en lo que son referencias, digamos, arquitectónicas, que es lo más visible de España, España tiene, es el acueducto de Segovia, pero es el puente de Alcántaro. El puente de Alcántara, la arquitectura civil es muchas veces más importante que la militar, que los castillos, ¿no? Entonces, tú ves ese puente, que es perfecto. Dice, ¿cómo es ese puente? No, perfecto. O sea, la armonía, tal, dice, pero es pequeñito y tal. Sí, sí, perfecto. Y ves algunas de las cosas romanas, las calzadas, son milagrosas. O sea, el otro día leía un ensayo que hizo Antonio Fontán sobre el sentido de los clásicos. Decía, ¿qué es lo que tiene de especial Roma y lo que tiene Grecia? Grecia lo inventa todo. Es decir, realmente en Grecia nace la filosofía, nace el teatro, nace el ensayo, nace la lírica, la épica diferenciadas. Todo nace en Grecia. Y solo hay una civilización que se da cuenta de la importancia de Grecia, que es la civilización romana, que se considera en la obligación de continuar. La civilización romana, que es la española, tiene la obligación de continuar la tradición de Grecia y, por nuestra parte, de Roma. Y toda la historia de España es mantener ese legado de civilización por todos los medios, por la cultura, por la religión, por las armas, por todo. Es decir, por el comercio, pero sobre todo mentalmente. Es decir, nosotros no venimos del huevo, nosotros venimos de Grecia y de Roma. Nosotros somos hijos de Aristóteles y somos hijos de Julio César y somos hijos de Recaredo y somos hijos de alguien. Es decir, tenemos unas obligaciones porque hemos recibido un legado. Y nuestra obligación es transmitir ese legado mejorado. Imitado, clásico, es lo digno de imitación. Los romanos no es que copiaran. Glosaban, hacían versiones. Imitaban. Imitar no es copiar. Es hacer tu versión de una tragedia o de lo que sea, como hacen los romanos. Los españoles hemos hecho eso también con Grecia y con Roma. El problema es que en el siglo XX nos perdimos la pista. En el siglo XX España pierde la pista de lo que es España con grandes escritores, como los de 1998, con la cabeza absolutamente vacía. Y luego la generación del XIV, también mucha educación, pero poquico caletre, con Ortega, con Azaña y tal. Es una desdicha, porque hasta Galdós, digamos, la idea de España es una idea nutricia, es una idea capital. Es en Trafalgar cuando describe Galdós cómo se imagina que es España, que es como una inmensa plaza donde está el público y tal, que lo está mirando. Y yo dije, bueno, es que es así. Y yo he dedicado prácticamente toda mi vida a esa cuestión. Siempre he pensado que tenía la obligación de transmitir lo que yo había aprendido. Yo había aprendido más que mi madre, había aprendido más que mi abuelo, mis hijos han sabido más que yo. Mi hijo David es doctor en Cambridge. Momento estupendo en que yo estuve en eso, que la pena es que no pudieran ver sus abuelos. Pero el imperativo de que hay que transmitir todo lo que sabes, eso lo tienes o no lo tienes. Y yo lo tengo desde el principio. Y de alguna manera estaba predestinado al periodismo, que es, digamos, la cátedra pública. Es como hablar en la plaza, speaker corners este, pues todos los días. Y realmente, pues al final, aparte de escribir libros y todo esto, pero la radio, que es la clase de todos los días, pues al final es donde he encontrado una especie de nicho que durará, pues mientras me dure la fuerza vital, ¿no? Y la memoria y la capacidad de coordinar y también de atraer a nueva gente. Pero de alguna manera yo cuando estoy, hago el programa y acabo las seis horas, me quedo encantado. Porque he hecho lo que sé hacer y lo que tenía que hacer. Entonces hoy, pues entrevisto a la alcaldesa de Teruel. Pues hombre, pero somos pocos, pero nos ayudamos mucho, cumplimos mucho y tal. Pero sobre todo, es todavía la civilización que yo he conocido, en que uno tiene unas obligaciones morales que no le cuestan, lo que llamaba Juan Ramón Jiménez, el trabajo gustoso. A mí no me cuesta escribir, a mí no me cuesta hablar, no me cuesta salir en la tele, ni hablar contigo. Y luego, a gusto, porque es mi trabajo, el trabajo de una vida. Y yo siempre he pensado que la vida tiene el sentido que a veces te encaminan por él. Pero afortunadamente he tenido la libertad de seguir mi camino siempre. Y he hecho lo que me ha dado la gana, lo cual es casi un milagro. Pero hacer lo que uno dé la gana y sabes que en este país eso conlleva... Bueno, eso se paga. Tiene un precio. Y encima tienes éxito. Por qué puedes hacer lo que te dé la gana, pero si no triunfas, entonces da igual. No, pues no pasa nada. Claro, pero en cuanto triunfas, ahí tienes un problema. Sí, yo he tenido ese problema siempre. Siempre he tenido éxito. Eso es un problema jodido. En España, fuera broma. En España, no, no. Y en todas partes, ¿eh? Sí, pero en España especialmente. Es que es más difícil. Y sobre todo si lo tienes en el mercado. Es decir, no porque seas de un partido y tal, sino porque eres tú. Claro, eso es... Y va, yo publiqué, con 27 años escribo lo que queda de España. Se publica en el 79. Y ahí está todo lo que ha pasado después del nacionalismo. Está todo ahí, que la culpa es de la izquierda. Entonces, pues llevo 40 años diciendo qué razón tenía yo y de qué poco me ha servido. Pero lo volvería a hacer. Lo volvería a escribir. No cambiaría. Cambiaría, digamos, la táctica. Pero no la cuestión de fondo. Cuando tú crees una cosa que es verdad, tienes que decirla. Y publicarla, si tienes la suerte de poder hacerlo. Y yo he tenido esa suerte. ¿Y tú siempre has dicho lo que has querido? Sí. Y nunca he dicho lo que no quería. O sea, nunca he dicho algo que no quería. Alguna vez, por discreción, muchas veces por respeto humano, no digo todo lo que pienso. Pero nunca he dicho nada que no pensara. O sea, he tenido ese privilegio. Pero no he tenido ni que pasar hambre, ni, digamos, me ha venido así. Tampoco es una persona que necesite grandes cosas para vivir. Estoy casado con la misma señora hace medio siglo. Tengo hijos, tengo nietos. Tengo mis deudas pagadas. No gasto. Casi no me da tiempo a leer los libros que me mandan. Y a escribir los que tengo que escribir. Y el único problema es que no tengo tiempo para hacer tantas cosas. Pero, en fin, irá saliendo. Y eso te supuso tener muchos enemigos. Siempre. Siempre. Has tenido muchos, Federico. Y de todos lados. Y sigues teniendo. Y tengo, y tengo, tengo. Pues yo primero tuve el separatismo catalán cuando yo saco lo que queda de España. Pues entonces es el primer libro que sale diciendo sois unos hijos de perra. Porque lo que queréis hacer es lo que decís que os ha hecho Franco que no os ha hecho. Que es prohibir a la gente que estudia en español. Claro, eso no se perdona porque es el gran secreto. El gran secreto que es la cuestión de la lengua. Esa ha sido la base. La destrucción de la nación española empieza por la destrucción del derecho a estudiar en español en cualquier sitio de España. Eso era tan claro. Entonces, no había llegado a Puyol al poder cuando yo publico lo que queda de España. Pero se está en los libros de la izquierda. En el congreso del PSC, del PSUC. O sea, Puyol es el déspota. Pero el guión lo hacen las izquierdas. El guión es de los comunistas y los socialistas. Que es que el nacionalismo es bueno y España es mala. ¿Por qué? Porque Franco ha mandado en España. Bueno, no solo Franco. Pero eso, tan elemental. Y todo ese guión lo hace Vázquez Montalbán en Barcelona. Y toda esa prograda de infecta llega hasta hoy. Pero sí, pues ahí me he entrevistado y me he enfrentado con todo el mundo. Tuviste enemigos en Cataluña. Y tuviste, bueno, incluso te llegaron a secuestrar. Terrayure. Sí, bueno, y me pegaron un tiro en la rodilla. Y salvé la vida de milagro. Porque esa noche... Eso fue en el 81, ¿no? En el 81. Había salido el manifiesto de los 2300. Que hace mi amigo Santiago Trancón. Y yo soy, pues, de los tres primeros filantes. Me parece que éramos Amando de Miguel y yo. Y no sé si el tercero era Trancón o tal. Bueno, los diez primeros. Cardín era uno de los también. Y, entonces, bueno, pues, me tocó a mí por lo que fuera. Porque había sacado el libro. Yo, además, aparecía en los periódicos y decía, no queremos ser charnegos agradecidos. Yo desprecio a esta gentuza y tal. Cosa que hacía y sigo haciendo. Parece despreciable. La gente que renuncia a su lengua materna para que el piqué de turno te deje ser Hernández. Que esa es la realidad. Ese espíritu de que el Barça nos acoge. Pero, ¿quién quiere el Barça? Pues, por favor. Pero, ¿tú qué te has creído? Que yo soy inferior por haber nacido en Teruel. El primer conflicto, antes incluso de tal, yo lo tengo un día. Yo era patrono de la Fundación Miró en Barcelona. Estuve en la fundación de la primera biblioteca freudiana de Barcelona. Con Cardín, todo el grupo de Masota. Que es con los que empezamos a estudiar psicoanálisis. Y, luego, la Fundación Miró. Cuando sale, que es precioso, el edificio de Sert y tal. Y, un día, recibo de la Fundación una carta que pone Frédéric Jiménez. Y, voy a un tío que era el que llevaba entonces la cosa. Digo, oye, ¿qué coño es esto de Frédéric? No, hombre, si es un gesto de afecto. Digo, ¿de afecto? ¿Cómo que de afecto? Yo me llamo Federico, como mi padre. O sea, ¿qué pasa? Que estáis quejándoos del idioma y ya me quieres rebautizar tú a mí. No me vuelvas a mandar un papel, eh. Pero ni un puto sobre, eh. No quiero saber nada más de vosotros. ¿Pero qué os habéis creído, mamarrachos? Pues se habían creído que iban a hacer exactamente lo que han hecho. Yo era tan iluso que pensaba que porque tenía razón, pues se podía combatir. La verdad es que no. Esa guerra la he perdido, pues casi de una guerra. Y ha habido momentos en que le he dado yo solo. Ahora lo ve todo el mundo. Porque ahora ya los desperfectos, el abuso es tan evidente. Pero está desde el principio. Estaba en el 79. Se podía ver. Y no se ha evitado. Tanto en la izquierda como en la derecha. Y eso no te hace replantearte si tiene sentido. Es decir, el hecho de que a ti te secuestren, que te peguen un tiro, que casi pierdes la vida por defender eso. Y luego ves que no ha servido de nada. No te deja como una desesperanza decir... No, no. Si ha servido, ha servido para que yo he dicho libremente lo que tenía que decir. Yo no... Mira, si el otro no se convence, peor para él. O sea, yo voy a seguir leyendo el romancero. Y puedo leer el mío Cid. Y esta mañana, como recitaba el romance del conde Arnaldos, es la mañana de San Juan. Es decir, yo soy de esa España leída y escrita. A mí eso no me lo quita nadie. Pero la libertad de decir lo que quiero decir. Eso es más importante que las consecuencias. Que luego la gente no se da cuenta de que hubiera sido mejor hacer un esfuerzo menor entonces que ahora. Que es un esfuerzo íntimo, como ya veremos si se llega a hacer. Bueno, pero eso no es culpa mía. Como decía el clásico, yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido. Pues eso, ¿no? Y sobre la cuestión de, hablando de España, el futuro que tiene España. ¿Cómo veis esta situación? Que es verdad que vivimos una situación económica terrible, social. Hablabas de los medios de comunicación también. ¿Tú crees que España de esta puede salir? En el sentido, no España como país, que siempre, sino las instituciones españolas que tienen un nivel de degradación que yo personalmente, no sé, mucho más joven, pues yo no había conocido nunca. Y que incluso con Zapatero dices, la situación era complicada. Sí, pero veníamos de una época muy buena. Es que ahora venimos de una época que ya es mala y todavía nos viene lo peor. La verdad es que es muy difícil saber lo que va a pasar, ¿no? Porque fíjate, en poco tiempo fue sacar a Franco de la tumba y hemos tenido todo. La pandemia, Filomena, toda clase de catástrofes, la Calima, Pedro Sánchez. O sea, no, hay muertos que no se deben tocar, porque luego pasa lo que pasa. O sea, Jóvar Carte murieron todos. La tumba de Tutankamón estaba muy bien cerrada. La tumba, Franco estaba bien enterrado. No era ahí donde él quería. Da igual, déjalo estar, déjalo estar, déjalo estar en paz, porque es media España que había muerto luchando contra la otra media. Déjalo en paz. Bueno, cuando no se respetan los muertos, no se respetan las instituciones. La primera institución que hay en toda civilización es el respeto al muerto, es enterrar al muerto, rendirle culto al muerto o respeto. Punto. Si tú partes de romper eso, es que todas las demás, hombre, tú salgas a un de la fosa al jefe del bando nacional en la guerra civil, que quiso la izquierda y ganó la derecha, de milagro, pero la ganó, pues no, no respetas nada. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Quiénes están al lado de la fosa de Franco cuando se produce la profanación con permiso de la iglesia de este papa montonero y asqueroso? ¿Quiénes están? Están Dolores Delgado y Félix Bolaños. Es decir, la degradación de las instituciones. Una presidencia del gobierno dirigida por un puñetero zumbado, delincuente, psicópata, narcisista, enfermizo, que, por supuesto, Bolaños, que sí que es una persona de nivel, pero que es del PSOE, no puede controlar ni controlará jamás. Y luego una mujer de fortuna, la novia del abogado del narco, el juez más corrupto en la historia de España, expulsado por prevaricación y que es el verdadero amo de la justicia en España. Es el bufete de Garzón. Ese es el dueño. Eso es lo más grave. Pero, sin embargo, tú bajas de nivel y te encuentras con jueces y con fiscales que te hacen unas resoluciones perfectas, aunque le lleven la contraria a la gente, etc. Es decir, hay una parte en la sociedad española que yo creo que corresponde al cristiano viejo. Es decir, ese sentido democrático, igualitario, que vemos en la escuela de Salamanca, que es muy de la cultura católica profunda, nadie es más que nadie, somos todos hijos de Dios, hay derechos sagrados, porque como estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, no podemos ser esclavos, no nos pueden callar, tenemos derechos inalienables, el derecho natural. Pues eso está en España. Y yo creo que yo veo en generaciones nuevas, pues como la tuya, incluso más jóvenes, que yo lo veo, por ejemplo, en todo el grupo Libertad Digital. Nos sigue gente jovencísima de muchos países, además. Algunos son españoles, otros son hispanoamericanos, que tienen el mismo problema que nosotros, pero más dramático todavía. En Perú, en Argentina, menos en Uruguay, el paisito es el único que se salva, en Chile, en Colombia, en Venezuela, en Cuba, por supuesto, en México. Es decir, es un problema estructural que tiene Occidente. Pero es que Francia, que era una referencia española, es Saint-Denis. Francia no es que sea un Estado fallido, es un Estado fallado. Y no digo follado, porque tampoco, eso sería todavía un placer. O sea, Francia es un Estado que ha renunciado a sí mismo. Y es Francia, que era el modelo de Estado-Nación. La République, eso a Albiac y a sus amigos les encanta decir la escuela republicana. ¿Qué escuela republicana? Si la escuela republicana no es una madrasa. Pero yo creo que en la nación española se vio cuando el discurso del rey frente al golpe de Estado, se ve en cosas, reacciones a veces ingenuas, los aplausos en la pandemia y tal. Hay reacciones, digamos, del pueblo, de la gente corriente, que son excelentes. Es decir, demuestra que hay una cierta salud moral, incomprensiblemente, pero la hay. Y que la gente deja pasar el discurso público, el discurso político, y sigue pensando que la familia es más importante, que la propiedad de una casa es fundamental. Cosas básicas, pero que son derechos básicos, básicamente es la propiedad, la libertad, la familia, muy pocas cosas y la continuidad nacional. El fenómeno de Vox, que es el gran fenómeno político de estos tiempos, solo se explica por una angustia nacional. Es decir, ¿por qué un partido que tiene 47.000 votantes, de pronto tiene 4 millones de votantes de un año para otro casi? Porque hay una inquietud nacional que no están defendiendo los partidos que deberían hacerlo, ni en la derecha ni en la izquierda. ¿Y eso en qué va a desembocar? Pues no lo sé, pero es una fuerza enorme. Es una fuerza que ni ellos se dan cuenta de la fuerza que tienen. Porque si tuvieran más idea, o sea, ellos lo verbalizan. Es un movimiento nacional, efectivamente, de extrema necesidad, cierto. Pero, y a partir de ahí estáis haciendo un partido donde quepa toda esa gente. No, sois el mismo grupo que estaba cuando se votaban 47.000 personas. No habéis cambiado. Habláis de la masturbación. O sea, pero ¿en qué mundo vivís? Sois un partido de 5 millones de votantes. Y además es necesario que tenga 5 para que con los 6 del PP o al revés podamos echar a la izquierda. Y ahí es ver lo que se puede recuperar. Se ha salvado de milagro la monarquía, pero está contra la pared. Porque se ha salvado, digamos, la independencia judicial de los jueces de abajo. Pero la cabeza está podrida. Está también contra la pared. Y hay así, pues, muchas, prácticamente todas las instituciones. Recuperables. Si se tiene conciencia, se tiene. Se puede. Pero no en un año, ni en dos, ni en diez. Entonces, si se ha dejado hacer, se ha dejado demoler durante tres generaciones. Y harán falta por lo menos dos para darle la vuelta. Ahora, es tan lógico. La gente sigue, en el fondo, los españoles, le sigue gustando tanto España, porque hay tantas cosas estupendas que te das cuenta cuando te la quieren quitar. Que es muy fácil unirse a eso. Es decir, sería bastante fácil darle a esto otro sentido. Y si se cambia el sentido de las instituciones, de recuperar las instituciones de la transición, se irá recuperando. No sé si toda, lo que ahora llaman el Estado, eso no sé si va a ser posible. Pero, en todo caso, la continuidad nacional, sí. Y, en ese sentido, lo que ha supuesto la Comunidad de Madrid, eso es impagable. Es decir, la gran reacción nacional que continúa, en el fondo, la reacción contra el golpe de Estado de Cataluña, el discurso del Rey, que es la de Ayuso, pues eso es un fenómeno que no te explicas. Dice, ¿y eso por qué se produce? Pues, chicos, porque España es así. O sea, porque tiene unos resortes extraños, pero vivos, y que funcionan. Y el Madrid, otra vez, campeón de Europa, ¿no? Sí, señor. Dice, ¿pero por qué? Porque es el Madrid, ¿no? Es que no puedes explicarlo de forma racional, ¿no? Y diría España, ¿por qué? Pues, ¿por qué es España, no? Hablando del Partido Popular, y de que hablabas también de Ayuso, tú has criticado muchísimo al Partido Popular, porque, precisamente, bueno, Vox también puede ser la reacción a que esa dejación de funciones que antes hacía el Partido Popular hace que surja Vox, bueno, que pase de los 47.000. También Ciudadanos, también Ciudadanos antes. En su momento en Cataluña, sí, que la verdad que hizo una labor impagable, eso hay que reconocérselo siempre. Y luego se fueron. Y luego se fueron, sí. Y tú, cuando te metías mucho con el Partido Popular, tuviste también muchos disgustos. Hemos hablado de cuando... A mí me han ido echando de los sitios, siempre por el Partido Popular, entre Juan Carlos y Rajoy y Aznar, nos han ido echando a Luis Herrera y a mí de todas partes. Ya es casi un deporte. Ahora, cuando alguien lo van a... Aquí no, porque tuve que fundar yo mi propia empresa. Si un día yo me expulso, será de acuerdo conmigo mismo. Pero, en principio, no. Pero, a mí ahora me vienen y dicen, bueno, a ti que te han echado de... ¿Qué hago? Tengo esta situación. Siempre te digo, no te quedes un día más en un sitio donde estés incómodo. Haz algo nuevo. Crea algo nuevo. Pero no te amargues la vida. O sea, porque vivimos una vez... Si tú ves que es eso, por lo que sea, aunque sea injusto y tal, yo me quedé un año de más en la copa y me sobro. Bien, es verdad que luego, pues, esas cosas que pasan en la vida, a cambio, pues pude fundar Radio inmediatamente y desde el principio ha funcionado. Pero ya tenía el Grupo Libertad Digital, que tiene veintitantos años ya, y cuando lo fundo yo, es cuando Aznar va a tener la mayoría absoluta. Y yo escribo un artículo que se llama Viaje al centro de la nada, que es cuando lo funda la Internacional Centrista, en el 99. Era evidente que en el momento en que un partido que se dice liberal se proclama centrista, ha dejado de existir. Es un partido de poder, no es un partido de ideas. Ha dejado de ser un partido liberal. ¿Por qué? Porque la libertad se acomodará siempre a la consecución o mantenimiento del poder. Y esa ha sido la tragedia del Partido Popular, que ha tenido, sobre todo en la oposición, un discurso político muy poderoso. Había gente ahí como Alejo Vidal Cuadras y tal, que coincidían en torno a Aznar, o coincidíamos, y en los medios y tal. Una cosa que ahora es impensable, hubo una época en España de cierto equilibrio, en los periódicos, en las radios. Existía Antena 3 de radio, Antena 3 de televisión. El otro día, ahora que ha muerto Miriam Romero, veía el telediario que hacían Luis y Miriam, que yo era su comentarista político. Qué maravilla, qué bien lo hacían. O sea, qué calidad tenía aquello, qué espontaneidad. Ahora son todos bustos parlantes, anorésicas y zumbaos, que están todos con sus lentillas y tal, leyendo lo que les ponen. El telepronte. Pero bueno, es que aquellos, primero se hacían el guión, y además, como el guión era suyo, se podía cambiar sobre la marcha. Y hacíamos el comentario en directo de la noticia de ese día. No había ni censura, ni cosa imaginable. Ahora es impensable. Ahora todo está guionizado. Bueno, hasta los debates están guionizados, ¿no? Sí. Pero esa es la parte que yo veo. Por ejemplo, aquí en Libertad Digital, sobre todo en la radio, continuamente llega gente nueva. Y es gente que tiene una idea de la vida que coincide aproximadamente con la nuestra, que es una idea de libertad, la nación y la libertad. La nación, porque es el ámbito de derechos civiles, que nos protege, el escudo legal, y porque somos el grupo político que nos defendemos mutuamente. Y luego, la libertad, porque individualmente tenemos la obligación de equivocarnos o de acertar siempre que nos dé la gana. Y además, que no te pase factura a la sociedad por eso. Ya se entiende que uno puede equivocarse. Pero tiene, no el derecho, casi la obligación de equivocarse alguna vez, ¿no? Ahora es una sociedad muy cautelosa. Hay más cosas que perder que antes. Teníamos antes muchas menos cosas. Tal vez eso ayudaba. Pero al final yo creo que ahora hay un espíritu de resistencia, de reconquista, que es muy fuerte en España. Si estás escuchando En Libertad, es gracias a la colaboración de los patronos, miembros del canal de YouTube y suscriptores de iVoox. Vamos, súmate a ellos para que la familia siga aumentando y con ello el programa. Muchísimas gracias. No lo hubiera creído. A mí se me dicen que hay un millón de personas en Barcelona con banderas españolas después del discurso del rey, después de lo que yo he vivido en Barcelona, yo, bah, venga, ni 10.000, venga, 20.000 y por qué es el rey. Un millón de personas. Luego, ¿qué han hecho los partidos? Malbaratarlo, esconderlo, como cuando lo de Miguel Ángel Blanco. Los partidos políticos, que son necesarios para que haya democracia, al mismo tiempo en España se han comportado de una manera miserable. Yo estoy ahora escribiendo un libro sobre la derecha y el problema estructural de la derecha es que no, no se lleva con su base social. La desprecia. La desprecia y la teme. No la conoce, no quiere tratos con ella. Y la base social de la derecha no confía en sus políticos. Por eso ha cambiado tantas veces de... Sí, es verdad que el votante... Sí, desaparecer de la noche a la mañana de mañana. Pero vamos, y te dice sé que estás para servirme. Si crees tú que te voy a servir yo... Oye, y ahí han caído pero hay media docena de grandes partidos desde la transición. La derecha no es fiel a sus representantes si no le... si sus representantes no le son fieles. Y no le han sido fieles y ha cambiado continuamente de partido. Y eso... Y se sigue produciendo. Y seguirá produciéndose. Yo no sé... Pues ahora sin Ciudadanos pues tenemos dos marcas, ¿no? PP y Vox. Pero a su vez dentro del PP tú ves que hay dos PPs. Sí, claramente. Una cosa es el de Ayuso y otra cosa es... Completamente diferentes. Y al mismo tiempo son complementarios porque responden a zonas, a estratos sociales que piensan distinto de muchas cosas. Hay muchas cosas en las que Ayuso está mucho más cerca del impulso de Vox. En cambio, a lo mejor ideológicamente está más cerca de gente más, digamos, centrista pero que tiene una idea más legalista de la vida, más liberal que anarquista o libertaria o lo que sea. De alguna manera tienen que coincidir porque sin mayorías no puedes gobernar, ¿no? Pero en el libro este cuando tú repasas lo que han sido los cuarenta y tantos años de democracia lo más llamativo es que el bloque de la derecha que es el bloque nacional que es el bando nacional en la guerra no se ha movido. Hay once millones de votos que se han negado a votar a la izquierda. Pueden no votar a la derecha, dejar de votar a un partido o a otro pero jamás se han cambiado. Ese... No tienen complejos. La base social de la derecha no tiene complejos. Los complejos los tienen sus políticos. Y eso también explica lo de Vox. ¿Qué gusta de Vox? Que son muy chulos. Sí, sí, que dicen las cosas que dicen lo que piensan. Dicen lo que no dicen los otros. Lo que se supone que no se puede decir. Y eso se aprecia. Luego, además de majeza y de valor, hay que tener talento y saberlo hacer, ¿no? Y están todavía, digamos, en la infancia como partido. Hablabas de libertad de expresión, de esa... También incluso la libertad de equivocarse. Sí. Pero es verdad que ahora vivimos en una época en la que cualquier comentario enseguida te monta una campaña. Sí. Y tú has vivido muchísimas y vives muchísimas campañas de linchamiento. Sí. ¿Cómo llevas eso, Federico? Porque son tantos años y de todos lados y te acusan de todo. No tengo redes sociales. Eso es un punto a favor. Bueno, tengo un defecto y es que a veces veo los comentarios, sobre todo en el mundo, porque como hay bastante... Hombre, siempre hay muchos bots y hay gente basura, ¿no? Pero a veces te dan pistas. Y luego, además, es gente que ya... La gente que me lee pues me suministra motes, adjetivos, artículos, meteduras de pata de alguien especialmente estúpido y tal y cual. Y luego ya en la República de los Tontos pues aquí ya nos disfrutamos con la estupidez ambiental que eso también te compensa. Saber que de todas maneras hay un grupo de gente que es fiel, que se ríe contigo de lo malos que son los malos, que son además muy tontos y muy analfabetos. Yo he conocido una izquierda inteligente, aunque parezca increíble. Yo he estado comiendo con Miguel Boyer. He podido estar con Solana, no, pero no es tonto, o sea, con Enrique Mújica, con Redondo Terreros, con Tony Asunción. Es decir, ha habido incluso un PSOE que era inteligente, que yo lo traté, que lo he conocido. Eso ya no existe. Y en el PP, yo he visto un PP inteligente, que era el PP de Aznar, incluso una UCD, la de Calvo Sotelo. Bueno, ha sido Calvo Sotelo cuando, justo cuando dejaba de ser presidente. Bueno, qué nivel, o sea, qué nivel tenía esta gente. Qué bien escribía Calvo Sotelo. Si Calvo Sotelo tiene unas memorias, él tenía la mala leche del cojo, como suele decirse, y hacía versos y prosa, tal tipo, con un nivel, luego, como político, era una calamidad. UCD se suicidó estúpidamente, pero, pero el nivel cultural, el nivel intelectual, y por tanto, el nivel moral, de exigencia, que había en esa derecha y en esa izquierda, ahora es inimaginable. Pero aún así, también has tenido campañas de linchamiento a pesar de que ese era el nivel. Pero, ah, por supuesto no, pues a mí Felipe González es el que me llamaba a los demonios, me lo ponen, en los mítines. O sea, no, tú es que has llegado a ser hasta tema de la sesión del Congreso. Sí, 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 no, a mí me han insultado casi todos los ministros gentuza que hemos tenido, y Z, toda la basura separatista catalana, todos los mierdas del PSC, tengo el honor de haber sido insultado prácticamente por toda la izquierda. ¿Cómo consigues, porque en cierta medida, o sea, llevas muchísimos años y recibes campañas, porque vale, a ver, yo por ejemplo, yo tengo mis haters, ¿no? Que se dice ahora de forma moderna, los haters, tienes que tener haters. Sí. Y das por hecho que hay un porcentaje que ni te va a escuchar, ni te va a leer, que cualquier cosa le va a servir para atacarte. Sí. Pero claro, llega un punto que dices, es que es constantemente durante tantos años, no piensas, oye, a mí esto me compensa. No, porque a mí lo que me compensa es lo que estoy haciendo. Hago lo que quiero, hay mucha gente que lee Libertad Digital, que me lee en el mundo, que compra mis libros, pues habré vendido a lo mejor un millón de libros, o sea, cientos de miles de ejemplares. Chicos, si encima te quejas, hombre, lógicamente, porque como no te van a envidiar y a odiar, dice lo que te da la gana, le llevas la contraria a todo el mundo, ¿qué quieres? Que te aplaudan. Pues no, ya doy por hecho que no. Pero luego hay mucha gente que sí, y además de generaciones distintas. Una cosa que asombra mucho, mi hijo David, dice, pero tú como tienes tanta influencia en los jóvenes, porque eres viral. Y yo, pues porque en Teruel somos así, somos virales, o sea, porque como no te cortas, de pronto conectas con gente que nunca, no lo has intentado, esas cosas no las puedes, si lo intentas no las consiguen. Pero he tenido suerte y si un día, pues por lo que sea, pues la gente deja de leerme y deja de escucharme, me voy a mi casa, me dedico a leer los clásicos griegos, ya está, y hacer haikus a la hierba, o sea, no tengo ningún problema, o sea, no echaré en falta estar en los medios, ni diré, no, todavía tengo edad para hacer un programa de, no, 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 esto si se acaba, se acabó, y no pasa nada, y me voy tranquilamente a mi pueblo, a mi casa, o a donde sea, a leer a Heródoto, que nunca lo he hecho, de la licarnazo, bueno, pero, pero hay cosas que uno lee siempre y no te aburres, Simenón, yo siempre leo Simenón, lo tengo en el, además en el Kindle, y tengo todo Simenón, todo me grie, entonces, la ventaja de las novelas policíacas, que soy muy fervoroso seguidor, es que cada año y medio, máximo dos, las olvidas, entonces ya disfrutas solo de la prosa, y claro, como tú ya sabes que Magrea al final tendrá éxito y triunfará, pero pasará por toda clase de incomprensiones, de problemas, de edad, que está gordo, que se bebe demasiado y tal y cual, entonces, lo disfrutas igual, tú el Quijote, pues, si este año no lo lees, tú lo lees año que viene y seguro que encuentras cosas, en la poesía clásica siempre, en los clásicos griegos y latinos, siempre habrá algo, hay tantas cosas que ver y que leer, pues, me voy a mi casa y hasta que Dios diga hasta aquí, o diga yo hasta aquí, pero, yo creo que, a la vida, se le da mucha importancia, o sea, vivimos el tiempo que nos toca y hacemos lo que podemos en la vida, y ya está, y tampoco hay ni que hacerse el martín, ni que hacerse el héroe, ni la víctima y tal, pues, vivir es una cosa, pues, humana, y los humanos estamos hechos, el fuste torcido de la humanidad es que estamos un poco torcidos, pues, hay que ser liberal porque el hombre es malo y hay que protegerse mediante la ley, porque como la ley y la Guardia Civil no te protejan, ese vecino malo te robará la propiedad, te hará la vida imposible, etcétera, y para proteger tus libertades, yo creo que ahora, en la derecha, el gran debate es, antes era socialdemocracia y el liberalismo, ahora es liberalismo o libertarismo, y creo que la diferencia es básicamente el Estado, el otro día veía una, una rueda de prensa que hizo Milley, a mí me gusta mucho Milley porque es muy rompedor, aunque, teóricamente, veo más sólido a expert, ¿no? pero el otro día Milley metió la pata de una manera tremenda, defendió a los manteros, claro, no, 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 o sea, no señor, un mantero no es un comerciante por su cuenta, un mantero es un puñetero delincuente que está en una mafia ilegal, y el Estado es necesario para que el que paga sus impuestos y paga la policía y los restaurantes y los hospitales y las escuelas tenga derecho a hacer su negocio, el mantero no está compitiendo con el comerciante, está robando. Claro, y el principio de competencia en igualdad de condiciones no será. Es que la igualdad de condiciones se exige en la ley, entonces el problema de los libertarios es que son muy académicos, los libertarios muy utópicos quizá, porque se produce en el mundo falso de la academia, es una burbuja en la que operan con criterios puramente intelectuales, sin referencia con la realidad, pero tú en la realidad sabes que hace falta que haya un policía para que no te roben ni te violen ni te asalten ni que venga la luz y que hagas un contrato y que se cumpla y para eso hace falta la ley y el Estado y si no hay ley ni Estado no puede haber sociedad lo que hay es horda, horda donde por cierto ganarán siempre los malos, pero el mundo libertario que es básicamente académico tiene ese problema de inadecuación con la realidad, la realidad es más pedestre pero hay que convivir con la realidad. Y con la naturaleza humana que tiene sus cosas. La naturaleza humana es muy jodida pero sobre todo Pero hay que conocerla bien porque si no es imposible y yo creo que vivimos una época que parece que no... Sobre todo la desconfianza dice bueno mira desconfía hasta de ti mismo porque uno tiende a abusar siempre del poder y sobre todo mala será una ley pero vivir sin ley es imposible porque si no hay ley será la ley de la selva y en la ley de la selva normalmente el civilizado pierde, gana el malo. Entonces yo creo que en esas dos tendencias que ahora gana porque es más juvenil el libertarismo hay un error básico que es no entender que sin ley no hay libertad. Tú puedes tener la libertad interior que quieras pero para asegurarte la libertad política la libertad social tú necesitas un régimen legal necesitas un orden constitucional una constitución que te proteja de los que quieren abusar de su poder frente a ti. La constitución está hecha para proteger al débil no para proteger al fuerte diga lo que diga el rogerío no y eso se ha perdido de vista es verdad que hay grupos de poder que siempre va a haber en las sociedades que se aprovechan de la legalidad y tal pero dentro de la legalidad se puede cambiar fuera de la legalidad pues ya estamos en el rogerío de toda la vida a mí que más me da que sean de la FAI o de la libertad de Tarumba o sea no pero es difícil a gente joven que ve una sociedad hiperregulada la necesidad de la ley probablemente es lo más difícil de transmitir y para acabar Federico que es lo que te mantiene motivado porque son muchos años con horarios y sacrificio porque no son horarios comunes que te mantiene motivado para estar todas las mañanas ahí sentado llegar aquí y estar seis horas de programa diario pues porque lo disfruto si no lo gustara no lo aguantaría porque físicamente se supone que esto es un calvario tremendo para mí no es decir yo lo paso bien me aburro un poco a lo mejor en las cosas políticas pero luego llega la crónica Rosa y me divierto es decir en la vida hay muchos factores y depende si no puedes jugar al ataque pues juegas a la defensiva y depende también hay épocas en la vida yo estoy en una época ahora de madurez de tranquilidad vital tengo esta pequeña empresa que funciona bien tengo los lectores tengo los seguidores tengo la radio que hay gente que no le gusta pues que se joda profundamente o sea que se jorobe bastante tengo que pagar impuestos hasta el mes de septiembre que trabajo para este estado que no me sirve de nada pero pero compensa pues claro que compensa o sea el ejercicio de la libertad siempre compensa y yo lo único que voy a mantener seguro en mi vida es la libertad que tengo ahora y si un día por lo que sea yo no me veo con libertad para hablar dejaré de hablar y si no me veo con libertad para escribir dejaré de escribir pero claro y eso estáis vuestra generación que lo va a impedir con toda seguridad o sea que seguro que una España limpiará la otra como de costumbre pues hasta aquí la entrevista Federico ha sido un auténtico placer igual para mi hija y a ustedes ya despedimos temporada acabamos con Federico que era el que teníamos reservado para el último podcast y ya no nos volveremos a ver pues no sé en septiembre o en octubre cuando entregue el próximo libro muchas gracias por estar ahí pues esto nos contó don Federico Jiménez de los Santos siempre interesante escucharlo ha personado con muchísimos conocimientos una memoria prodigiosa que yo conocí personalmente este año cuando decidió me ofreció ir a las tertulias ya saben que yo no no suelo aceptar estas invitaciones y bueno tengo la suerte por decirlo de alguna manera que me llaman muchas televisiones muchas radios pero no suelo aceptar porque realmente no son muy interesantes pero una persona como Federico es una persona que te sorprende te sorprende sobre todo las historias que conoce te sorprende la memoria que tiene y cómo sobre lo que nos afecta en nuestro día a día está todos los días seis horas de lunes a viernes dando la batalla y luego pues bueno algunos estarán más de acuerdo otros estarán menos pero desde luego que nunca dejen diferente a nadie y que nadie puede negar su nivel cultural y los conocimientos que atesora así es que despedimos con él este podcast y les digo como siempre en esta ocasión una despedida un poco más personal que muchísimas gracias de verdad por estar ahí muchísimas gracias por oír este podcast muchísimas gracias por leer los artículos por leer los libros muchísimas gracias por defenderme aunque no tengan necesidad de ello cuando vienen campañas de linchamiento de un lado y del otro cuando esta gentuza que no tiene nada que ofrecer más que la basura y la indigencia intelectual en la que habitan intentar que todos nos veamos reducido a ellos ustedes estén ahí y de verdad agradecerles que hayan depositado el interés y la confianza una temporada más en libertad no sé cómo será la próxima temporada porque esta o nunca se sabe no sé si mi próximo libro les gustará o no les gustará yo de verdad que me estoy esforzando al máximo porque sé que mayor es la exigencia cuando mayor es el éxito y eso supone una responsabilidad y por eso entre otras cuestiones también pues tengo que dejar este podcast y de verdad que gracias a todos los patronos a los miembros del canal de YouTube a los suscriptores de iVoox que están ahí mes a mes apoyando y colaborando para precisamente que este podcast se pueda hacer para que pueda escribir para que en definitiva pueda desde mi humilde aportación intentar lo más difícil y es que conozcamos la verdad que veamos que podemos vivir siendo distintos y que sobre todo hay unos mínimos que debemos respetar porque si no es imposible entonces bueno intentándolo a través del conocimiento a través de la historia a través de la política a través de la economía y a través de la religión de la fe de las perspectivas que tiene cada uno de la vida pues es lo que intentamos hacer es lo que yo intento hacer yo de lo que más orgulloso estoy y ya concluyo con esta reflexión es de la comunidad que he creado y de la comunidad que se ve presente en los comentarios de este canal por ejemplo y es que uno puede diferir y está muy bien incluso los artículos en Facebook en Instagram también se ve pero siempre es del respeto y sobre todo con argumentos y estos argumentos son los que hacen que a mí de lo que más orgulloso me siento es de tener ese tipo de comunidad gente sensata gente que cada uno pensará de una forma distinta pero sobre todo que lo que quiere es aprender y eso queridos amigos es algo que hoy en día es una cosa excepcional ese es el nivel de degradación en el que estamos el tener intereses inquietudes intelectuales es el perfil de los oyentes de este podcast y es desde luego de lo que más orgulloso me siento de que ustedes sean los que en definitiva permitan que algo tan complicado y que parece decir hoy un podcast de dos horas de política en vena ¿quién lo va a escuchar? pues lo hayan escuchado esta temporada más de 140.000 personas de media semanalmente y más de 550.000 mensualmente es una auténtica barbaridad de la que siempre les voy a estar enormemente agradecidos y por supuesto no crean que yo olvido y no crean que no sé a quién me debo eso jamás lo voy a olvidar y por eso intento cada semana de forma libre y completamente independiente otorgarles un contenido que unas veces pues estará más en la línea ideológica que digan ustedes otras veces no y esto es lo que significa la libertad escuchar al que no nos gusta respetarlo y combatirlo con argumentos así es que de verdad gracias gracias de corazón como siempre muchísimas gracias por estar ahí nos vemos la temporada que viene hasta pronto la temporada que viene